Lista. ¿Por qué nada más me pintó la mitad de la cara? Es una muestra gratis. No, pero yo voy a una fiesta, ¿cuál puede estar todo pintado? No, la muestra es gratis, es solo la mitad, queremos que nos compren los productos. ¿Y cuánto cuesta el producto? Mil pesos cada producto. ¿Y cuánto cuesta la otra mitad pintada? Mil quinientos maquillarte completas. No, 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 vean cómo me dejó. No. Get ready with me. Para ir a un quince años. No traigo nada de maquillaje porque te vas a peinar y arreglar conmigo con guapo. Me voy a poner este vestido que me compré en Inglaterra. ¿Qué les parece? Está súper hermosa. Yo me voy a poner este vestido. Pues como yo no compré vestido, mi mamá me lo prestó. Es de mi mamá, se lo puso. Pues se lo ha puesto muchos años. Vas a parecer señora. Súper anticuada, Brim. ¿Quién hace eso? ¿Qué oso contigo? O sea, vas a llegar y te van a aventar un bastón. Van a decir, vienes a recoger a tu nietecita del quince. ¿Cuál es el único que tengo? Damos el tiempo y arréglense conmigo. Con permiso, voy a sacar mis productos que compré en Francia. Yo solo tengo una bombada en la campana. Es muy barata y es re que te buena. El primer paso es mi crema hidratante. Esta es de ácido y en la bronico. La compré en Francia porque cuando fui, tipo en que, o sea, se me hizo súper mega tarde. Casi perdí el vuelo. Y yo, oh my God, porque tenía conexión en Madrid. Pero bueno, todo sea por comprar la crema. Por eso se me hizo tarde porque la compré en el aeropuerto de París. Ay no, la Malice va a quedar bien espectacular con mi crema de París. Que la compré en la conexión. Yo tengo que ir a que alguien me arregle. Alguien profesional para quedar bien bonita. Con el vestido de mi mamá, pero con la cara de París. Ahora tengo que agitar súper bien. Mi agua termal está de que me refresca bastante cuando salgo a tomar el sol en el crucero. Llegué a este centro comercial para ver quién me maquilla. Literal, estoy de que súper, hiper, mega emocionada. Porque hace mucho que no veo a mis amigas y hoy nos vamos a reunir todas en ese 15 años. Comenta si quieres que te presente a mis amigas y grabe tiktoks con ellas. Aquí maquilla mi pelo. ¡Vengan, vengan! ¡Hola! ¡Quiero que me peines! Claro. ¿Cuánto cuesta? Doscientos pesos. Doscientos pesos. Traigo cincuenta. Un 250 más y regreso, ¿sí? Muchas gracias. Ya quedé muy bonita. Cádate conmigo para que me decida, me ayudes a decidir qué zapatos ponerme. Sí, maquillaje gratis. ¿Maquillaje gratis? Completamente gratis. ¿Me vas a maquillar y no voy a pagar ni un peso? Toda, la verdad, la hermosa. Ay, sí, vamos a ver, pero vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lista. Mamá se van a reír de mí. El vestido de mi mamá y la mitad de mi cara pintada. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Hay días en que todos salen mal y nos sentimos tristes y solos, pero en quien te ama tienes que pensar. Ay, tampoco así te vas a ir con la mitad de la cara de maquillada y la mitad. No, por eso eres amiga de las inventadas. ¿Por qué con un cabello de color y otro de otro? Ridícula, ¿quieres imponer moda o qué? Todos se van a burlar de ti, caridad. No se van a burlar porque yo ya no voy a ir a ese 15 años. ¿Qué? ¿Por qué no vas a ir, Prim? Pues me dijiste que con el vestido de mi mamá voy a parecer señor Emita y luego no tengo dinero para que me pinten la otra cara. Lo dije para mostrar tu seguridad, Prim. Me extraña en ti tú siendo tan segura que te vale todo que no te importe si traes el mismo vestido, si traes un vestido de tu mamá, de tu abuelita. Ah, tu felicidad y tu estilo es lo que te hará lucir bien. Ya no me quiero poner el vestido de mi mamá. Prim, sigue disfrutando la vida, no importa lo que tengas. En verdad que me extraña en ti. Tienen razón amigos, yo sé que a veces nos hacen bullying por no tener tantas cosas como tú de París, de Australia, de Inglaterra, de Francia. Son mentiras, ¿tú te la crees? Son mentiras. Algunas cosas sí, algunas cosas sí, pero bueno, todo, Prim. Ah, me hiciste sentir mal. Tengo de todo. Me hiciste sentir muy mal, muy, muy mal. No hagas caso a los comentarios de la gente. Bueno amigos, tienen razón, no te sientas menos si no tienes muchas cosas. Lo que verdaderamente importa es tener seguridad y disfrutar la vida con lo que tengamos. No hay que amargarnos, ni angustiarnos, ni preocuparnos, ni dejar de vivir por tal de no ir. Sé feliz, Prim. Sal y disfruta la vida sin importar lo que traes puesto. Mi prima Mali se ve súper hermosa. Parece una súper princesa. Pero tú nunca te sientas menos. Eres lindísima y lindísimo. Y no ocupas cosas caras para brillar. Lo único que ocupas es mucha seguridad. ¡Hermosas están las dulcibotas! Con corazones, con plataforma. El color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits. Te lo puedes poner con la ropa que tengas. ¡Están súper divinas! Muchas dulces, amigas. Ya las tienen. Así es que tú también pides. ¡Tus dulcibotas! Y ya vieron el nuevo dulci vestido. Trae un regalo que es este pop-it. Hay muchísimos diseños de pop-it y te va a tocar el más bonito. ¡Qué bello vestido! Los colores. Está súper coqueto. Y me encanta cómo se ve con las dulcibotas. Y en todos los lugares que tú vayas, vas a llamar muchísimo la atención. Porque están divinos. Los pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gil la Dulci Fiesta. En nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gil la Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. Ojo, es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Mexicana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar Dulci Pulceras, Dulci Chongos, Dulci Vestidos, Dulci Cubrebocas, las Dulci Muñecas, Dulci Blusa para colorear, Dulci Moño, la Dulci Bolsa Pop-it, Dulci Almohada, Dulci Cojín, la Peluca de Mali y las Muñecas de Mali en Utah. Mándanos fotos con los Dulci productos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gil la Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci amamos!